Amigos, es récord absoluto. Jamás comencé algo de esta forma. Jamás lo empecé de esta forma con tan solo 30.000 FIFA Points que abrí. El año pasado la tuve más allá de la mitad del juego, por lo cual lo considero un verdadero récord. Atención porque acá también van a ganar ustedes. Recuerden que ya entregué en el último directo de Mixer un FIFA y hay otro nuevo concurso. Un nuevo concurso de FIFA 20. Las fotos la están viendo acá. Tienen que ir, participar y muchísima suerte. Sé que la situación está jodida. Me encantaría sortear mil, pero no puedo. Ahora bien, amigos, charlemos porque ¿cómo puede ser, Seba, que hayas armado ese equipo? Bien. Como lo ven ahora, me ha tocado hoy en el último directo de Mixer. Festejé a morir porque 170.000 monedas riquísimas para adentro me ayudaron a completar el equipo. Pero después, en base a todos los consejos del club del tradeo VIP, club del tradeo que si querés formar parte tenés el link en la descripción con el código SEBAVIRGO. Tenés, no, con el código PIRGO. Bueno, es lo mismo, SEBAVIRGO. No, PIRGO. 5% de descuento. Nos recomendaron que compráramos Sánchez, que compráramos Hernández, que compráramos IF. Miren, a precio de Skarten. Y todavía esto no lo vendí. ¿Y cómo hiciste el equipo que te armaste? Esto, porque he comprado y he vendido, miren, los Robinson Sánchez comprados a 13.000 monedas. Ahora está a más de 40.000. ¿Se entiende? Más, casi 30.000 monedas por carta. ¡Ah, ah, 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 ah! Y todavía me queda vender a este, el cual lo voy a vender. Con esas 700.000 monedas invierto fuerte y vuelvo a mejorar el equipo. Y obviamente compro el nuevo Abandai para tenerlo en mi equipo. Como dije, amigos, tengo sobres de Squad Battle, pero también tengo sobres de los SBC avanzados. Me queda entregar algunas plantillas. Chicos, esto es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque todos los precios de los jugadores están bien infladitos. Sí, 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 sí. No hay problema. Lo entrego todo. Todísimo te lo entrego. Todísimo te lo entrego. Te lo entrego todo porque quiero los sobrecitos y quiero ese mega pack especial. Rico, sabroso, gustoso y goloso. Además de esto, como decía... ¿Voy a parar un poquitito de ser tan dolobu? Sobres de 50.000. Acá. ¿Cuál es? Espera, espera. Este es de 50.000. Este es de 5-0. Problemas técnicos resolucionados, mejor dicho. Se me habrá escapado en alguna de otras plantillas. Realmente no tengo idea. ¿Otra vez? Pero sí, estoy seguro, sí, estoy seguro. Basta de hacerme cagar en las patas. Y sobre de 50.000. Tenemos un huevo de mega packs. Tenemos un huevo de sobres especiales. Y quiero tener un huevo de caminantes. Y además, hablando de huevos, espero este año tener huevos y llegar a Elite. Tres mínimo. Sí, 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 obviamente. Dos es imposible. Estoy en vivo en Mixer. Y encima acá... Icono. Los haters me los como así. Pim, pim. Pim, pim. Pim, pim. Pim, pim. Viene despacito. Sospecho que viene... No, no despacito. Bueno, lo mandamos todo para el club. Después vemos si vale la pena o no. Vale, Depend. Lo importante es que estoy muy happy, happy, hoy, hoy. Especiales, 50.000. Vos, espera un poquitito. Porque he logrado un récord en mi plantilla y todavía tengo a Vandai. Ya Vandai desde la primer plantilla es una auténtica locura. Sobre especial, paredes negras. No, aparentemente, no walking. But is a good nation. Palois. Me chupa un huevo. Ya me estoy calentando porque no me toco una verga, eh. Quiero, quiero un caminante. Quiero... Bien, acá nos van unas ricas coins. Bien, bien. Bueno, bueno. Me interesa vos. No se descarta nada al comienzo. Modo rata más que nunca, hermano. ¿Por qué? Porque todo vale. Vos, espera un poquitito. A ver acá Megapack. Quiero, quiero un caminante. Este es a la cancha. ¿Es belga? ¡Oh, se va! Es que Courtois camina. ¡Vamos! ¿Por qué enseguida pienso que es Courtois si no...? Si hay dos focos, se evita. No es Courtois. ¡Vamos! A ver, un chino que vende monedas se descarta. Esto acá... Bueno, bueno, interesante. Mil monedas. Interesante. Megapack especial. En estos, el año pasado, Ronaldo de Champion. Atención. Atención. Muy br... Este camina. ¡Camina, viejo! ¡Se festeja, se festeja! ¡Se festeja, Eva! ¡Se festeja, se festeja! ¡El nene Ericsson! Bien, enganche. ¡Hay que probarlo, eh! Ericsson o Firmino. Ustedes me dirán, amigos. ¡Se festeja el Megapack especial, por favor! ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? El guachito este. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡I buy it in the market! 120.000. Me sonríe el ojete, el pito, los huevitos, todo. A ver quién te acompaña. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Sí. Estos tres. También valen coins. Bien, bien. Después me fijo. Después me fijo. Saco a estos, a los Backstreet Boys. Y a ver acá. No, 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 no. No, 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 no. Ya el pack opening lo tenemos bastante ready, eh. Vos, espera un poquito. A ver acá. A ver acá. Chicos, estoy, no sé. Se me nota que estoy muy feliz. Se me nota el pito medio durito. Es como un ladrillo. Bien, Juancito. Juancito mata. Bien, bien, bien. Bien, bien. Gerard, bien. Vas a ser mi técnico probablemente. A ver, a ver, a ver. Bien, bien. No me puedo quejar. ¿Por qué? Porque garpan. ¿Por qué? Porque rinden. ¿Por qué? Porque lo acaban de ver. A ver, ¿se viene otro? Me parece que no porque salió muy rápido. ¿Viene bandera? ¿Viene bandera? ¿Chica? ¿Portero? Sí, no, no, no. Sech. Sech no panelea. Pavlenka. Medio 84. Cumple. Bien, 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 bien. Estamos bien. Estamos bien, chicos. Esta remera, ¿sabés qué? Mirá lo rata que soy. Esta remera tiene pinta de qué vale. Rosita. Tiene pinta de qué vale. ¿Sabés qué? Modo ratita on. 250 monedas para casa, hermano. Dos jugadores, uno especial. Sí, camina. Sí, camina. Me voy a poner very happy. Very happy. Camina. No. Salimos a cancha, ¿eh? Salimos a casa. Un suizo portero. Burki. Es good. Es good. Es good. Me dio 85. Esto es extraverible. If I sell this player, I get coins. Confirmado. Voy para acá, ya. Confirmado. Bien, chicos. Chicos, muy positivo. Chicos, ¿por qué muy positivo? Porque les vengo diciendo, valen monedas. Chicos, estoy en vivo en Mixer. Me gustaría otro caminante antes de llegar al sobre de 50 mil. Sería interesante. Ya sé. Cevita. Las querés todas. Otro que camine. Otro que camine. Otro que camine. Este no camina. Rudiger. Pero vale coins. Iiii. Ver. Estoy muy boludo. No sé qué me está pasando. Estoy muy boludo. ¿Será que estoy medio happy porque viste el jueguito nuevo? Y no sé. Estoy happy. ¿Por qué? Y porque estoy en el club del tradeo. ¿Y por qué más? Y porque ya me armé el equipo. ¿Y por qué más? Y porque este año me toca Messi. No sean haters, hermano. Ese sí. No quiere caminar, ¿eh? Ya metimos uno. Queda el de 50 mil. Vale. Vale. Vale, Gómez. Vale. Bien. Iskut. Brilla mucho esa frente. Brilla mucho esa frente. Salimos a cancha. Croata. Dese. Mansu. No. Mansu. No. Los ojos de Cramaric. Los ojos de Cramaric. Fachero. Fachero. Es loco. Sin mirar. Sin mirar. Sin mirar. Por favor. Sin mirar. A ver. Con las manitos puedo. Con las manitos. Con las manitos. Bueno. It's not bad. It's not bad. Vos para arriba. Y todos estos para el club. Amigos. Estoy en vivo en Mixer. Los espero a todos. Pack opening. Furioso. Con esos 72 mil FIFA points que tengo ahí. Los espero. Recuerden que hay un sorteo en la descripción. Segundo sorteo FIFA 20. Nada. Nos vemos. Chau. Hasta la próxima. No. 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 No.